¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 La verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y venamos el presente La verdad es que me amas y te amo para siempre La verdad es que me amas y te amo para siempre Hoy sé que el viejo sirvió para rescatar el mito Olvidemos el pasado y vengan a tu vida La verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Gracias ¡Gracias! 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 Las únicas veces por mis heridas Se tiene que desprimir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la gloria de la alma Pudiéramos morir las sentidas Y nunca volvíamos a olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que aguayas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que aguayas Bueno, acaban de hacernos un par de solicitudes Vamos entonces primero con una canción Ya tengo aquí varias solicitudes en mente Ya me habían dicho Pero las del señor por supuesto Pero van a estar incluidas Esta se llama Mácaras ¿Quieres sentar aquí? Amigo, ¿qué te pasa? Me han dicho porque muchas veces estras llorando Que duro estordes de mezcal de mujeres Marigolnte más mortal para los hombres El llanto y el destrecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus paseres Consigna pistolas si es que quieres o cómprate una vaga si prefieres, y vuélvete asesino de mujer. Mátala, con dudosa brosis de ternura, asfixiadas con besos sin dulzura, con taquedarse todas tus locuras. Mátala, con mares, con canciones no les falles, que no hay un ángel en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Mátala, con dudosa brosis de ternura, asfixiadas con besos sin dulzura, no importa si es la peor de las indiatas, pero tú eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una ojo y sola si es que quieres, o compre una vaga si prefieres, y vuélvete asesino de mujer. Mátala, con dudosa brosis de ternura, asfixiadas con besos sin dulzura, con taquedarse todas tus locuras. Mátala, con plaques, con canciones no les falles, que no hay un ángel en este mundo, que pueda resistirse a los pariasis. Órale. Gracias. 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 Gracias.